Bueno, muy revelador, muy revelador. Y no solamente eso, hay un estudio del 2006 de la Consumer International que dice que la gran industria farmacéutica invierte 60 mil millones de dólares al año en publicidad de medicamentos y solo 20 mil en investigación científica para nuevos medicamentos. Y ahí lo que dice es que se inventan las enfermedades para, o sea, es muy revelador. Por eso yo le sugiero a todo el mundo buscar las alternativas naturales. O sea, si usted necesita una pastilla porque usted es hipertenso, tómese su pastilla porque es hipertenso. Si usted es diabético, tómese su pastilla de diabético. Pero déjate inventando, dice que yo no puedo dormir sin esta pastillita. Yo no puedo dormir sin esta pastillita. Entonces te crea hábito y tú, sin quererlo, está contribuyendo con una industria que hasta cierto punto no le está haciendo muy bien a la humanidad. De manera que si usted se crea dependiente de medicamentos y cosas de esas, usted está favoreciendo casi al enemigo, indirectamente al enemigo. Pero hay una serie de vías alternativas. Por ejemplo, controlar la respiración, el ejercicio físico, controlar tu mente, controlar tu mente para no volverse loco. Porque el mundo está tan, tan, llevamos una vida tan estresante que es como para uno volverse loco. Pero si tú tienes mecanismos de defenderte, tu mismo cuerpo lo tiene, utilízalo. Por eso estás con nosotros, Ramón Martínez, de la Fundación El Arte de Vivir, que viene a sustituir a mi amiga Carmen Julia, que no pudo venir. Entonces vamos a hablar cómo nosotros podemos controlar nuestro cuerpo, nuestra mente, o sea, dirigirnos nosotros, autodirigirnos nosotros mismos para no enfermarnos, para sentirnos mejor, para enfrentar el estrés, porque el estrés uno está en el ADN de uno, uno nace con el estrés. Yo leí un trabajo que dice cuando los hombres salían, el hombre primitivo salía a cazar, se oraba porque se iba a enfrentar al peligro. Y enfrentarte al peligro genera estrés, de hecho no lo tiene en el ADN. De la misma manera que el sentimiento de pérdida, la posibilidad, pensar hasta que te vas a morir, eso te crea un estrés. Entonces vamos a ver cómo la gente del Arte de Vivir nos ayuda a enfrentar ese mal tan grave que afecta a toda la humanidad hoy día, que es el estrés. Bienvenido, Ramón Martínez. Gracias, buenos días. Bueno, mi nombre es Ramón Martínez, como ya me presento la licencia de Alta Gracia. Vengo del Arte de Vivir sustituyendo a Carmen Julia, que por razones personales no pudo venir. Y me llamó y me dijo, ame ese favor. Bueno, lo que servimos no podemos decir que no. Sí. Simple y llanamente tenemos que decir sí y seguir hacia adelante. En el Arte de Vivir te enseñan a vivir con calidad de vida y con métodos sumamente simples, respirando. Respirar, que es el nutriente principal para nosotros los seres humanos, el cual no da la vida, porque podemos dejar de hacer de todo menos de respirar. En el Arte de Vivir nuestro programa básico es la respiración. Aparte de eso tenemos también proyectos sociales y tenemos otras actividades. No somos simple y llanamente un grupo que hay, que tienen una forma tranquila de estar sentado. No. Hay que hacer yoga en todas sus facetas, tanto de meditar como de ejercicio físico y algunos otros ejercicios también a los que no les gusta el yoga. Es muy necesario hacer ejercicio para poder mantener un estado de vida estable. Mi función en el Arte de Vivir es múltiple. Ahora mismo estoy involucrado en el RAS. El RAS es un programa que estamos llevando a cabo para niños y personas de escasos recursos. El programa básico está en Palmarejo y en Boca Chica. Recientemente fuimos a visitar a Punta Rusia y bueno, vamos a ver cómo seguimos. Ramón, hay personas que tienen trastornos del sueño, que no pueden dormir, que no pueden conciliar el sueño. El tema de la respiración, todos respiramos, todos respiramos, pero no todos respiramos iguales. Hay una técnica de respiración que yo también la aprendí para yo, bueno, gracias a Dios yo nunca he tenido trastorno del sueño. Al revés, yo quise tener una pastilla que me quite el sueño porque yo siempre, yo me acuesto y me dormí hasta el otro día. Casi nunca, 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 nunca he tenido, gracias a Dios, trastorno del sueño. Pero sé que aprendiendo a respirar, tú puedes controlar el insomnio y todas esas cosas. Claro, con las respiraciones Uyay, uno puede lograr un avance bastante bueno y significativo en cuanto a dormir y al estrés. Entonces, tenemos ahí el Bástrica, que le llamamos el cafecito porque es el que recomendamos en la mañana para los que tienen muchos sueños, que pueden activarse y llenarse de energía rápidamente. Y las demás respiraciones Uyay. Sí, Ramón, tenemos que hacer una pausa. Inmediatamente, venga, usted va a explicar qué es lo que es la respiración Uyay. Que yo también voy a explicar un poco lo que es el cafecito porque como yo soy al revés, o sea, yo no sufro de insomnio sino que me quedo con sueño, yo lo hago y realmente me despierto. Se lo voy a enseñar, lo voy a hacer aquí después de la pausa.